Relacionado un poco con la temática, me gustaría que nos hablaras de hacia dónde va el mundo de las redes sociales en base a la experiencia que estás teniendo dentro de Jutsu. Bueno, primero Carlos agradeceros que la invitación he disfrutado muchísimo con toda la gente de los diferentes masters y luego en cuanto a hacia dónde van las redes sociales pues bueno es complicado poder determinar exactamente hacia dónde porque es un mundo que es muy cambiante. Yo lo que sí que diría en entornos empresariales lo que vemos claramente desde Jutsu es una tendencia a centralizar lo que es la gestión. Surgen nuevas redes sociales, herramientas alrededor de esas redes y cada vez hay más demanda en cuanto a temas relacionados con integración a nivel CRM, herramientas de email marketing, etcétera. Entonces es tener entornos integrados y luego tener un control, o sea un mayor control sobre quién publica, quién publica, qué publica, quién tiene acceso a los diferentes canales. ¿Y las empresas han entendido realmente el mensaje que al final la sociedad está lanzando? O sea un 98% de penetración de las redes sociales en perfiles de los 15 por ejemplo a los 25 años están diciendo a la empresa oye te necesitamos aquí dentro, queremos comunicarnos y que sea el puente o la vía en la red social. La empresa hoy en día, la pyme y la gran empresa han entendido ese mensaje y tienen esa necesidad real de estar allí, lo están haciendo bien. Así que se ha visto un cambio clarísimo, pues hace te diría dos, tres años había empresas o te diría algunos verticales que tenían cierto miedo a meterse en una gestión un poco más profesionalizada de redes sociales. Creo que se ha ido rompiendo ese muro cada vez más y te diría que en vez de verlo como una amenaza, una problemática, cada vez se ve como una posibilidad de crecer, de incrementar la cifra de resultados, incrementar negocio y luego hay un factor que ayuda mucho a esto que es sobre todo que los propios clientes y los consumidores son los que han decidido empujar a las compañías a estar en redes sociales y el paradigma ahí te diría que es la atención al cliente. Los propios usuarios, pues enviando quejas, solicitando información vía redes sociales, ha hecho que pues que cada vez las empresas se hayan focalizado más y a raíz de ahí hayan empezado a explorar y ver que pueden explotar, pues eso, todas las posibilidades que les dan de cara a poder llegar a más gente, tener un mayor alcance con la venta de sus productos, etc. Entonces, creo que vamos ahí en el camino, pero bueno, o sea, también dependiendo del tipo de industria, pues ahí podríamos diferenciar un poquito más. ¿Y en ese buen camino, o sea, esas empresas que dan el paso de sumarse al carro, qué echan de menos o qué necesitan dentro de sus departamentos social media? Se ha producido una cierta evolución. Nosotros desde Hootsuite, por ejemplo, ya no vemos ese formato de departamento social media o de equipo social media, sino que vamos a un formato más de organización social, ¿vale? En el sentido que lo que sí que vemos como una tendencia clara es que los canales sociales no dejan de ser un canal de comunicación, entonces dependiendo del departamento, ya sea departamento de marketing, departamento de venta, recursos humanos, todos ellos tienen interacciones vía redes sociales. Entonces, una de las tendencias que vemos más claramente es eso, el ir a formatos de social governance o de estrategia global social dentro de la corporación y luego, pues eso, establecer una metodología y formación de cara a ver cómo sacar al máximo partido, cómo proteger la marca y, a fin de cuentas, pues eso, cómo incrementar la facturación, ¿no? Y cómo vender más utilizando las redes. Entonces, es ese enfoque más globalizado y un formato, te diría, como más estratégico y ya no tanto táctico como se venía dando años atrás. Entonces, al final necesitamos o requerimos, desde el punto de empresa, perfiles muy multidisciplinares, ¿no? Que tengas formación en muchas áreas y en ese, relacionado con esa línea, ¿qué le dirías a un chico, un joven, ¿no? Y recién terminado su carrera, que decide, pues abordar el mercado laboral, ¿qué necesita, no? Para poder sumarse a este tipo de asociaciones, organizaciones sociales y meterse en este departamento a liderar. Bueno, lo primero que siempre destacaría es la inquietud, o sea, es inquietud por aprender. Nos encontramos en entornos que son muy cambiantes, el mundo de las redes sociales es muy cambiante, en general, todo lo digital, ¿no? Y lo vemos, pues, con muchísimos ejemplos dentro de diferentes industrias, cómo evoluciona todo muy rápido. Entonces, es importante esa parte de formación, ¿no? Entonces, la oportunidad, o yo recomendaría eso, pues, desde poder hacer o estudiar aspectos relacionados con lo que es el marketing digital, un máster en marketing digital es, obviamente, beneficioso. Por eso, al final, tú puedes aprender cosas en entornos laborales, pero lo que es cierto es que si, yendo a un formato, podríamos decir, un poquito más académico, también puedes tener o aprender de forma como un poco más estructurada y creo que eso también te puede ayudar a, pues eso, una vez que entres en o vuelvas a tu entorno laboral, poder sacarle mucho más partido a toda la potencialidad, o sea, que da las redes sociales. Entonces, sobre todo eso, la parte de estudio, formación, o sea, que ya no solamente a nivel de máster, o sea, como podéis dar vosotros, que es genial, sino luego también dentro de las propias corporaciones vemos como una tendencia clara en el 2016, de cara al año que viene, y hablando con grandes corporaciones, toda esa parte relacionada con formación, educación, en marketing digital, y también para ayudar a cambiar mentalidades, ¿no?, en los diferentes departamentos y las diferentes áreas de las corporaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Nada, muchas gracias, muchas gracias a ti, Carlos. Genial.